Música Música Un día de San Eugenio yendo hacia el pardo le conocí Era el torero de Mastro Miguel y el más castigo de Comadrín Iba en caleza pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí Era el no darlo bajo del coche y muy gargoso vino hacia mí Tiro la capa con gesto al timido y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa con gargón y un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo que Un lunes abrileño el toreaba a verle fui Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí Al dar un lampe cayó en la arena, se sintió herido, miro hacia mí Un relicario secó del pecho que yo enseguida reconocí Cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así Pisa morena, pisa con gargón y un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo que Que haya pisado, que haya pisado tan lindo que Que haya pisado tan lindo que No se vede tan lindo que Que haya pisado tan lindo que